Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a esta serie, Todo sobre biodigestores. Aprenderemos a crear valor de los desechos. Soy Enrique Reyes, director técnico de Sistema Bio. En el video pasado, vimos los requerimientos y beneficios de alimentar un biodigestor con estiércol de vaca y cerdo. Si te interesa, dejamos el link en la descripción o está apareciendo aquí arriba. Ahora nos enfocaremos en tres especies, conejos, ovejas y cabras. Quédate en el video y aclararemos muchas dudas sobre la operación, mantenimiento y beneficios del uso de un biodigestor. ¿Qué necesitamos saber? Cantidad de animales. Si en tu granja de conejos, borregos o cabras, puedes recoger como mínimo dos botes de estiércol, el biodigestor es una opción para ti. La disponibilidad de espacio. Es necesaria para la operación, uso y mantenimiento del biodigestor. Disponibilidad de agua. Es necesaria para realizar la mezcla de estiércol. Puede ser usada captación pluvial, de riego o de lavado de los corrales. En climas fríos, pudiera reducirse la capacidad de inicio del biodigestor, pero no limitar la producción de biogás. Así es que no importa el clima, básicamente, para generar biogás y darle tratamiento a tus desechos. Es necesario entender cuál es la cantidad de desechos que produce tu granja contra la cantidad de necesidades energéticas que tú tienes, la demanda de gas, la demanda de energía eléctrica o la demanda de algún otro combustible. Te recuerdo que tenemos una variedad de tamaños para cubrir las necesidades energéticas de tu granja y evitar sobreproducir biogás y emitirlo al ambiente. Básicamente, no debe de ingresar al biodigestor partículas grandes de rastrojo o paja y no debe de ingresar piedras, clavos o alambres. Estos tres tipos de estiércoles tienen características más secas, entonces van a requerir un poco más de agua para poder ingresar al biodigestor, a diferencia de otros estiércoles como el de vaca o el de cerdo. El mantenimiento del biodigestor para este tipo de desechos, si realizamos la correcta mezcla de materia orgánica con agua, debe de ser mayor a siete años y el mantenimiento es muy simple. En características, estos tres estiércoles son muy similares, sin embargo, podríamos poner, por ejemplo, el estiércol de conejo, puede limitar un poquito el arranque ya que viene combinado con orina y pudiera ser un poco ácida para el inicio del funcionamiento del biodigestor. Sin embargo, una vez funcionando el biodigestor, te produce una cantidad impresionante de biogás. Y en el caso de los estiércoles de cabras y borregos, son muy similares, son estiércoles secos, pero que también producen una cantidad impresionante de biogás. En la composición del biogás, de estos tres tipos de estiércoles no varía significativamente. Los tres producen una muy buena cantidad de biogás y muy buena calidad. En la composición del biofertilizante, en los pequeños rumiantes como los borregos o las cabras, ahí sí tenemos un biofertilizante mucho más completo que en otras especies. Lo mismo sucede con los conejos. También tenemos un biofertilizante muy completo por el tipo de digestión que tienen estos pequeños. Como ya vimos, es muy importante evaluar las condiciones de la granja para que cuando instalemos un biodigestor, se proveche al máximo sus utilidades y beneficios. Contamos con un equipo de técnicos que te pueden asesorar para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Muchísimas gracias por acompañarme en este video todo sobre biodigestores, creando valor del desecho. Queremos ser una comunidad contigo, así que si tienes preguntas, dudas o sugerencias, háznoslas saber en los comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!